www.emprendedoresteve.pe, tu canal por internet. Estamos en nuestra secuencia de emprendedores al día con una emprendedora, Daniela Román. Ella es comunicadora, pero su afición sin duda la ha llevado a desarrollarse como propietaria de Olala Cupcakes y Tortas. ¿Qué tal Daniela? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Cuéntame, comunicadora pero empresaria. Sí, en realidad la repostería me ha gustado siempre desde niña, pero bueno, por cosas de la vida uno va tomando diferentes rumbos y bueno, la comunicación también es una de mis pasiones. Así que decidí estudiar eso y así como jugando nació la oportunidad de comenzar con el negocio de los cupcakes hace 10 meses y medio aproximadamente. Hace 10 meses y vamos a mostrarlos, a ver si nos acercamos un poquito en la pantalla. Mira, qué hermosos los motivos que ella trae. Son precisamente de Halloween, ¿no? Sí, aquí te he traído 5 modelos distintos de cupcakes. Tenemos ahorita como 9 y en realidad son bastante novedosos. Si vas sacándolo uno por uno y los muestras, por favor. Por ejemplo, esto es de un fantasmita. Ajá, un fantasmita, mire, qué lindo. Sí, de un fantasmita. Después tenemos aquí de un gorrito de bruja con su escoba. Ajá. También una momia, en realidad y para todos los gustos. Está la lápida, ¿no? Con sus decoraciones, sí. Y está el que dice buh. Ese para asustar a alguien. Para asustar a alguien. Sí, qué lindo. Muy bien, cuéntanos. Sí, muchas gracias. Y aparte de los cupcakes, ¿también te haces tortas? Hago tortas artísticas, tortas talladas, que son generalmente en tres dimensiones. Hacemos K-Pops, galletas decoradas. Estos productos han ido lanzándose de a poquitos. Ya. Pero... ¿Con cuál comenzaste? ¿Con los cupcakes? Solamente con los cupcakes y los mini cupcakes. Cuéntame, ¿y cómo empezaste a venderlo? ¿Por internet? ¿Cómo ofreciste tus productos? ¿Cuál es tu canal de distribución? Solamente por ahora, por internet, por Facebook. Tu fanpage. Tu fanpage. Ajá. Muy bien. Entonces la gente va haciendo like y va pudiendo ver todas las cosas que vamos publicando y lógicamente van haciendo pedidos y las personas que se han pedido y quedan contentas nos van recomendando. Eso es lo más importante, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Y dime, ¿y con cuántos clientes comenzaste o con cuántos fueron tus pedidos iniciales y ahora cómo estás? Sí, mira, el primer mes yo tenía un pedido de una cajita de seis a la semana. Después ya comenzaron dos cajitas, tres cajitas, de repente familiares. Y bueno, lo bueno es que después de que empezaron a probar los cupcakes, esas personas comenzaron a pasar la voz a sus conocidos. Y bueno, también yo le puse bastante empeño al fanpage. Con los conocimientos que tenía de la universidad, he empezado a usar técnicas de marketing, un poquito de publicidad. Aplicar tus conocimientos a tu negocio. Exactamente. Todo se complementa. Perfecto. Entonces, ahora por ejemplo, podemos tener 600, 700 cupcakes a la semana. Muy bien. Y sigue la cosa creciendo, ¿no? Así es. Y solamente estamos con un fanpage. No tenemos ninguna página web aún. Imagínate si dieras todo eso, que lo vas a hacer seguramente. Exactamente. Te dispararías. Ahorita estamos con un proyecto de repente para poner un local. Entonces, con eso, más la base que tenemos en el fanpage, que ya tenemos casi 12,100 likes en 11 meses. Entonces, estoy, la verdad que estoy contenta. Es un negocio que te permite dejar volar tu creatividad. Ajá. Y, bueno, también la carrera de comunicaciones en el área de publicidad tiene bastante de creatividad, de todo eso. Que le estás aplicando. Que le estoy aplicando a los cupcakes, ¿no? Así es. Y en el caso de las tortas, ¿cómo te ha ido? Porque los cupcakes, como mencionas, tú ha caminado igual. Muy bien. Lo que pasa es que los cupcakes y las tortas se complementan. Muy bien. Ahora, por ejemplo... Si él le realiza un cumpleaños, por ejemplo, piensa en la torta y además le das una torta. Una torta pequeña, por ejemplo, si es de Kars, puedo hacer una torta tallada en forma de Rayo McQueen. Y después toda la torre con los cupcakes, con todas las decoraciones de Kars, ¿no? Entonces, se complementan. Perfecto. Muy bien. Sí. Perfecto. Interesante. ¿Y con cuánto fue tu capital inicial? ¿Con cuánto comenzaste? 500 soles. ¿Con 500 soles? Con 500 soles fui al centro, comencé a comprar mis primeros moldes, mis primeros cortadores. Entonces, aunque sea con ese poquito, uno puede comenzar y puede ir... Es tu capital semilla, pues lo vas... Exactamente. Entonces, con los pedidos que te van llegando, puedes ir comprando más cosas. Lógicamente, los primeros meses casi no es nada de utilidad porque todos se invierten. Pero de verdad que vale la pena. Así es. Entonces, ¿cómo ves el próximo año? ¿Qué planes concretos ya para el próximo año? ¿Tu local? Mi local. ¿Dónde lo vas a visitar? En Miraflores. Quiero ubicarlo en Miraflores Centro. Bueno, pienso que se necesita un local que tenga todo lo necesario para que la gente pueda saber más de los cupcakes. Porque hay un montón de gente que todavía no sabe todo lo que se puede hacer en un cupcake. No es simplemente un quequito con diferentes rellenos o cremas, sino que puedes poner una cuota de tu personalidad en ellos. Entonces, creo que con un taller, una página web, de repente con un carrito virtual para que puedan hacer pedidos de repente desde el extranjero para enviar... Claro, aquí alguien que quiere mandarle, saludar a su familia, a su mamá, por ejemplo. Exactamente. Pueden cargar una torta con los cupcakes o lo que fuera, o su sobrino, su hijo, lo que fuera. Para facilitar un poco a los clientes. Excelente. Muy bien, Daniela. ¿Tu fanpage de nuevo, por favor? Sí, mi fanpage es Ulala Cupcakes y Tortas. Ya. En Facebook. Y bueno, ahí nos van a encontrar. Hagan like. Y no se olviden de poner en la página como noticias recientes para que puedan enterarse de todas nuestras actualizaciones. Perfecto, Daniela. Muchísimas gracias, Daniela Román. Muchas gracias a ti también. Propietaria de Ulala Cupcakes y Tortas que nos traen esta presentación, esta cajita, ¿no? Sí. Ahora, para Halloween, estamos sacando estas cajitas que son de trupán pintadas a mano, donde vienen cinco cupcakes. Estos cupcakes se llaman Macabras Tentaciones. Muy bonito, qué bien. Entonces, ya, estamos tratando de innovar un poquito. Muy bien, gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Éxito, volvemos. Gracias.